si hay una frase conocida aquí por los malayos es que all is about food o sea todo es con referente a la comida tienen comida callejera venden guayú en la calle que tal bebidas de aguacate si me preguntan si voy a probarla ay dios mío esto es mucha tentación y ahora donde como yo ya ni sé de dónde comer hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es gabriel herrera amigos y como lo vieron en el título de este vídeo hoy nos encontramos en un nuevo país y si han visto ya los episodios anteriores sabrán exactamente dónde estamos y si nos encontramos en kuala lumpur la capital de malasia y pues viniendo a un país nuevo pues teníamos que probar su comida callejera y es exactamente lo que vamos a comenzar a hacer desde hoy este vídeo seguramente va a durar varios días en lo que bueno vamos a estar en este país pues probando las diferentes tipos de comida callejera que vamos a poder conseguir y quizás callejeras y no tan callejeras pero tradicionales que es lo que queremos conocer la gastronomía del lugar en este momento exacto tenemos menos de dos horas que llegamos al país y ya tenemos hambre estamos hambriados no hemos comido nada fue aeropuerto en aeropuerto pararte temprano hacer maletas y todo lo demás y no hemos ni desayunado así que vamos a ver qué comida tradicional o típica podemos conseguir estando ya muy cerca de aquí de nuestro hospedaje pero como vemos estamos en el lugar correcto porque hay muchos lugares de comida y es lo que vamos a investigar que vamos a poder conseguir acá en nuestra primera comida en kuala lumpur ya la tarde está cayendo y fíjense que aquí ya hay muchos comercios con sus luces de neón encendidas pues dispuestos a recibir a todos esos comensales para pues llenarles el estómago vamos a ver qué podemos conseguir vamos a buscar un sitio como más tradicional más típico porque estos se ven como ya como más para venir a tomar beber algo son como bares amigos y en nuestro primer día aquí en malasia en kuala lumpur pues ya vamos a probar nuestra primera comida y es que tenemos un hambre que ni se imaginan ni se lo pueden imaginar justamente conseguimos un puesto acá que tiene uno de los platillos más típicos de toda esta área y es unos pinchos pero no cualquier pincho miren amigos esta comida que vamos a probar son los famosos pinchitos de pollo pueden también ser de ternera y son deliciosísimos por lo menos eso es lo que dicen están hechos a la brasa como ustedes pueden ver allí miren el carbón allí los hacen a la brasa y se acompañan con una salsa de cacahuates pepino y unas croquetitas de arroz que pues le dicen aquí que chupan guau palabra cierta miren aquí los pinchitos como los tienen acá miren la baraza ahí un pequeño error de cálculo a no pero aquí están jugando bueno miren aquí tenemos el menú yo me voy a pedir estas estos pinchitos de cordero acá que pues están en 45 miregan y se está comiendo una brocheta de tofu con queso y miren entre tanto me llegó mi arrocito mi rice con miren pollito tiene huevito esto se ve delicioso y allí se pidió además un jugo de naranja de zanahoria perdón de zanahoria aquí me traen mis platos gracias voy a empezar por ese arroz mientras que me traen mis pinchitos vamos a ver qué tal está este arrocito muy muy bueno tiene pollo zanahoria tiene maíz no está delicioso de verdad muy bueno pedimos unos deliciosos coquitos bien como te lo sirven ya abiertos en la parte de arriba con pitillo y te dan una cucharilla por si después quieres comerte la carne esto está muy bien uff están súper dulces refrescantes deliciosos y llenos de agua estos cocos tienen agua miren ha llegado mis pinchitos de ternera miren esto acompañado con mi coco y con mi arroz bueno a ver yo tengo miedo de probar esto porque saben que no me llevo muy bien con el picante yo sí especifique miren no es país y plis no es país y pero ellos su no es país y no quiere decir que no pique sino que pica muy poco por lo menos para su paladar vamos a ver si de verdad no es país y guau qué delicia de carne está súper jugosa 10 de 10 para esta carne primera comida que pruebo y está aprobada y sima bueno bien para que vayan sabiendo los precios los tofos de angie salieron en 9 ring y mi arroz salió en 12 el jugo de zanahoria de angie 7 el coco salió en 750 y las brochetas de cordero salieron en 20 bueno otro día más en la calle buscando comida callejera aquí en malasia y he venido al lugar correcto porque toda esta calle amigos tiene un montón de puestos y un montón de opciones que elegir ahora vamos a hacer un pequeño recorrido en general para echar un vistazo a ver qué tanto hay y escoger nuestro siguiente platillo que vamos a estar probando de comida callejera así que vamos para allá bueno miren aquí hay muchos puestos callejeros hemos llegado como a la calle de puestos callejeros por excelencia miren esto comida aquí pues diferente abundante miren poquito frío uy qué delicia tenemos unas especies como de churros o de prexels miren aquí hay más bebidas frescas miren esto como ya te sirven el plato piense que aquí también comen con con las manos y pues ya tienen el plato aquí servido simplemente para que te lo lleves pero digo plato por decir pero fíjense que es como una una hoja no un papel allí puesta la comida está bien interesante esto fíjense aquí tenemos a yang brillan y no no sé qué será eso se ve como carne un estofado en el arroz como lo tienen allí en esa cava y pues lo van sirviendo aquí el arroz es muy muy importante indispensable en la comida muchas bebidas o wow vean esto usan moldes ya los hemos visto en otros lados que están y van haciendo bolitas miren se cocina primero la parte una mitad y después cuando está esa lista lo voltean y hacen la otra mitad y hacen la bolita que inteligente hay pero miren eso además le echan una salsita tienen que qué habilidad está muy bien esto me llama la atención aquí tenemos más comida a miren aquí tenemos como unos dulces hay esto se ve súper bueno claro no entiendo nada de lo que hay pero bueno habrá que irse un poco por la vista miren bay cangrejos bebés miren esto cangrejos bebés fritos se los sirven en esos envases wow miren una bolsa perdón una caja por seis ring y la moneda de acá de malace que se las estuve mostrando el día de ayer vean que el lugar es inmenso miren todo esto es comida callejera guau miren aquí tenemos algunos frutos secos por aquí vamos a ver tenemos más comida aún y aquí tenemos tortas mi parte favorita del lugar mis tortas galletas de chocolate guau miren aquí tenemos más comida pollo como pescado frito hay chiquen ok es es pollo es pollo frito y miren aquí tenemos las brochetas que estuvimos probando al principio los pinchos tenemos aquí alitas de pollo pechuga un miren esto bien como te lo venden ya aquí el arroz con ensalada salsitas así en las bolsas ya está listo nada más para que te lo lleves a miren y aquí tenemos un trompo miren eso será que preparan tacos también miren tenemos tortillas pero es como una especie de arepas como una tortilla más gruesa y allí como tienen ya la carne ya picada te la van preparando como una especie de kibab eso está bueno a miren si es pita kibab y tenemos muchísimos más puestos aquí ese puesto está muy solicitado es donde más gente hay esperando a ver por aquí tenemos algunas otras cositas miren miren cómo va haciendo esto frito como una masa allí con un molde y los va echando acá y hace como una especie de miren de rosquitas tienen eso guau qué habilidad hay un montón de cosas por elegir esto está inmenso este lugar y aquí tenemos ya cosas preparadas aquí tenemos como una especie de papas bravas y aquí está haciendo como una hamburguesa sigue miren son hamburguesas a miren esto me llama la atención vamos a ver qué es esto huele dulce huele espectacular esto y esto huele delicioso miren eso es como una especie de panqueca guau tienen todo el relleno que le echan miren 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 como las hechas es como una especie de pancake miren le echan azúcar miren esto como galletitas almendras guau yo esto quiero de postre se llama o dice el puesto a pan balica a bar yo de esto voy a probar algo pero primero comer salado primero a comer salado mira hay muchas opciones de comida callejera acá no no esto está para venir y atragantarse por aquí miren bebidas de aguacate miren allí aquí pues podemos hacernos un juguito miren aguacate banana mango uy miren este miren aquí tenemos más comida esto es como salchichas tiras de cangrejo todo en pincho miren aquí pollo tenemos como especie de salchichas camarones gambas guau esto se ve delicioso también mira hay un montón de cosas para elegir ahora lo difícil es escoger miren aquí ya hay pastas listas preparadas como albóndigas uy miren estas tortas de aquí ay dios mío esto es mucha tentación y ahora donde como yo ya ni sé de dónde comer pero vi un par que me que me gustaron vamos a ver qué conseguimos vamos a ver qué elegimos mejor dicho miren aquí hay otras cosas en estos vegetalitos hojas de hallaca de plátano y este es como especie de un pollo pero no sé cómo está ensalzado eso allí ya vendremos a ver bueno allí no se aguantó y se va a pedir un jugo de mango el original mango susu ahí lo están preparando le echan como una especie de sirope leche condensada y una preparación bastante completa y cómo está sirviendo ese ya miren la gran cucharilla que sirven hace el tuyo ya cuando te costó 6 6 ring y miren 6 ring y eso es como un poquitico más de un dólar miren el vasote que tiene de eso y lo extraño es que esto en países como singapur es muy caro bueno tengo malas noticias cuando grabé toda esa escena de la comida callejera pues eran como las dos de la tarde dos y cuarto de la tarde en ese momento no tenía tanta hambre solo que me conseguí el lugar de camino hacia una plaza que les estaba mostrando en mi primer vídeo de primeras impresiones y dije bueno vamos a hacer algo vamos a ir a la plaza grabo lo que tengo que grabar allí les digo toda la información y luego al terminar regresamos al sitio porque estaba justo al lado y ahora sí comemos con ganas bueno entre tanto llegamos y estaba el lugar vacío no quedó ni un solo puesto allí porque bueno se van temprano están como para la hora de la comida y a las 3 de la tarde ya se van entonces ahora tenemos que buscar otro lugar para probar comida así que vamos a ver nosotros ahorita vamos camino hacia las torres petronas y quizás de camino allá pues consigamos alguna cosa si eso ocurre pues obviamente lo van a ver en este vídeo si no vamos a tener que en los próximos días entre tanto vamos paseando por las diferentes calles avenidas de esta gran ciudad comemos lo que veamos y es que si de algo estoy seguro es que vamos a conseguir comida por todos lados porque miren si hay una frase conocida aquí por los malayos es que all is about food o sea todo es con referente a la comida aquí o sea la comida es el principal lo que la gente pues añora algo que sí vamos a notar es las influencias de comida indias chinas portuguesas por toda la historia que tiene este país que les estuve comentando precisamente en el vídeo de primeras impresiones y pues eso lo vamos a ver reflejado en su gastronomía inclusive en algunas ciudades de malasia se pueden conseguir una mezcla de comida malaya con portuguesa a la que denominan como cristán que tal pero eso se ven en otras ciudades donde la gastronomía local es como más fuerte bueno ya se hizo de noche estábamos esperando este momento para seguir buscando comida callejera no sé si vamos a conseguir comida callejera pero lugares de masajes sí y es que estamos pasando por la calle de los masajes tienen hasta publicidades de pies porque bueno los masajes de pies son de los más buscados y los más ofrecidos todas estas chicas que están aquí afuera nos ofreciendo masajes ella también todas ellas que tienen el cartelito y pues hemos llegado creo una calle bastante activa miren esto bueno si aquí no conseguimos si aquí no conseguimos comida callejera yo creo que no la vamos a conseguir en ningún otro lado así es amigos hemos llegado a una calle bastante famosa porque tiene muchos puestos para venir a comer y se llama yin alor así es el nombre de esta calle que además está súper cerca de nuestro hospedaje a tan sólo siete minutos caminando una cosa así la verdad está muy muy iluminada muy concurrida de gente llena repleta de puestos de comida está impresionante bien esto tenemos negocios de comida tanto así locales ya establecidos como de comida callejera como estos que tienen por este lado de acá miren el durian ahí abierto eso lo vamos a estar probando luego tenemos una brasa vamos a ver qué es lo que vamos a estar probando esta vez muchos lugares de comida del lado y lado lo difícil es escoger dónde comer bueno vean cómo te venden las las brochetas los pinchos aquí todo esto miren eso vegetales proteínas miren eso tiene la cantidad de gente comiendo de este lado o sea esto está full full de gente miren eso miren el durian por aquí apesta pero como ustedes no tienen una idea apesta demasiado un olor demasiado fuerte muy muy fuerte miren como los portugueses llegaron aquí pues vamos a ver los pasteles de nata si señor portugués guitar aquí está disponible miren qué bueno miren como aquí cocinan el maní como al vapor yo nunca lo había visto esta manera ustedes si bien voy a probar voy a empezar a probar un postre pero porque me lo encontré en el camino me dijeron miren esto es típico de malasia se llama putú pirín es como hecho al vapor miren que es como una olla donde tiene como unas unos conitos que van saliendo y van poniendo la cosa allí miren eso es is right miren le echan coco ralladura de coco miren allí como lo están preparando allí lo voltean y queda así ok one for me miren como lo van allí poniendo en las bandejas y miren como lo van preparando allá para ponerse a cocinar en los moldes pero la gente compra de a varios miren como lo van a preparar el momento del coco miren le van poniendo un poquito de coco y después le dan la vuelta en lo que lo sirven y el coco queda en el centro pero en la parte de abajo porque esta vendría siendo la parte de abajo al momento de voltearlo y eso marroncito que ustedes están viendo allí es papelón o piloncillo como le conocen en otros países o aquí le llaman gula melak miren como luce esto bueno ya lo tenemos acá está hirviendo está muy caliente no parece bueno vean que le echan como el azúcar de papelón aquí arribita miren como luce lo marroncito y vean como en el centro también se ve acá ya ha derretido cocinado y le echan un poquito de coco rallado otra vez en la parte de arriba yo voy a probar entonces un gran bocado con foco con todo se me hizo agua la boca vamos a soplarlo porque está recién salido a ver voy está riquísimo el arroz que parece más bien como una pequeña harina delicioso muy poquito la poca azúcar que recientes es cuando le llegas como al sabor del papelón que ya hice siendo un poquito más dulce pero el resto es totalmente neutro el sabor el poco y el de lo demás blanco favorito muy bueno guau miren esto en esta pieza aquí que tienen enorme guau aquí se alimenta un montón de gente enorme miren esto camping golet tienen aquí guau y también en esta costilla y en la venden por peso la gente la va pegando que ya lo que tienen ahí es como la mitad aquí tenemos algunas mazorcas amarillas blancas plátano frito durian frito miren esto miren aquí te venden hasta la piel del pescado frita miren eso crispy fish king guau miren esto aquí en comida callejera venden guau en la calle qué tal guau impresionante miren tengo la tienen exhibida allí qué tal guau esto sí que es impresionante en el puesto bien decorado el chico también está bien decorado allí muy bien miren y esto que será miren se llama nacíle mac y vamos a probar uno es tradicional voy a comprar uno es arroz con un poquito de picante y otros ingredientes más hay que no sé realmente es arroz hecho como colecita de coco pero no es dulce o sea es algo que se puede comer con un pedazo de carne pero aquí al venderlo así solito es porque te lo puede ir comiendo también en el camino solo que también pero sirven con una cucharilla bien envuelto como una hoja de plátano ok y ya vamos a probarlo a ver y apenas nos cuesta 3 ring o sea menos de un dólar nos cuesta esto bueno vamos a probarlo vamos a dejar esta bolsa por aquí un ladito mientras tienen como bien envuelto como en una especie de hoja de plátano pero además como con una hoja de papel por el lado de fuera y como que en una en un triángulo ahora miren esto esto es una comida súper tradicional acá miren les leo exactamente miren como lo tenía aquí anotadito es nacíle mac ok y es arroz cocido en leche de coco y acompañado por anchoas luego también tiene huevo cocido tiene zambal que es una salsa picante cacahuates o maní y verduras es un plato símbolo de malasia ok vamos a probar el plato símbolo de malasia vean aquí el arroz verdad con leche de coco tenemos aquí el huevito tenemos aquí miren parece maíz pero pueden ser los cacahuates no lo sé este debe ser la salsa picante tengo miedo de y verduras miren tenemos aquí pepinillo y ese tipo de cosas vamos a probar a ver lo que me da miedo es que es muy picante realmente miren voy a probar con un poquito de salsa no sé si es demasiado y eso que agarré fue un poquitico de esto porque esto es lo más picante esta zona se sienta se siente el sabor a la anchoa ok el arroz está así aglomerado el arroz está rico pero es muy picante porque imagínense que este el chico nos dijo que estaba ligeramente picante yo no me quiero imaginar el que está totalmente picante pero tiene muy buen sabor lo que me gusta es que viene tan compacto que te lo llevas así es tan barato 3 ring y o sea que tiene todo como para tú decir ya se me o sea te comes dos de esto y pasas bien ahora yo necesito algo para tomar porque vamos a ver unos pedacitos que tenía y que no sé qué son frijolitos o petit cuajo no sé el cacahuate esto es maní pero como son tan pequeñitos esto es maní miren son los manitos pero no 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 esto es maíz perdón maní es maní un plato muy completo es pequeñito compacto pero cumplidor ahora vamos a buscar algo para ver porque yo me estoy picando miren angie le provocó una papita de estas que vienen así como enrolladita le preguntaron que si era es país y o no es país y dijimos no es país y plis miren cómo te la venden botando se igual está el poteito agua qué tal miren el cambio realmente está fría pero bueno y está crujiente es iba a decir está fría pero por lo menos está jugando ahora vienen estas particularidades que venden por aquí cabeza de pato cuello de pato patas de pato todo de pato lengua y esto sí que está extraño ahí está el país y doc el más raro gestión la lengua del animal es la lengua miren yo nunca había visto que vendieran lengua de pato miren miren cómo te venden el mango aquí pero es país y le echan limón le echan algunos aderezos allí que lo hacen es país y pero también te lo venden así verde para que tú simplemente le eches una salsa y aquí también lo hacen exactamente igual pero de piña que nunca lo hemos probado y es rarísimo verlo porque es algo muy muy del venezolano así de chuchar de chamo porque más que todos los adultos no suelen comer es verdad es verdad un seguido que me va a quitar el picor y es jugo de caña sí señor vamos a tomar un buen jugo de caña con limón tengo alguna vez que veo jugo de caña y quiero probar uno no es típico quizás de malasia pero lo venden por todos lados así que ven vinimos específicamente aquí porque la máquina está encendida pero bueno resulta que ya lo tienen listo y tienen la máquina aquí haciendo adorno porque hasta está cerrada la bolsa dos jugos de caña con limoncito miren que tiene adentro el limón se lo ponen ahí adentro lo van enfriando ya lo tienen preparado y listo vamos a ver qué tal está vamos a ver qué rico qué bueno que está bueno hay súper refrescante qué rico con el calor que hace súper bien bien amigos yo había visto comida extraña comida diferente pero ver mango acompañado de arroz la verdad es que es primera vez miren esto mango glutinos glutinos rice o sea como mango con arroz así empelotado melcochado no sé qué le echan arriba es como una especie como de crema o no sé qué será exactamente miren como lo exhiben aquí el mango te lo preparan con ese arroz o sea te lo sirven con ese arroz me llama mucho la atención probar eso vamos a ver si nos pedimos un plato a ver qué tan grande es y cómo es la combinación a ver a qué sabe eso así porque si les soy sincero el mango para mí es una fruta comerla sola o en casos excepcionales y que es de mis favoritos es comerme el mango verde con adobo y sal y limón chacho o vinagre un poquito muy bueno pero con arroz glutinoso y que le echen como arriba una salsa o algo así y que lo vendan como una comida como tal es primera vez que lo veo a pedirme uno a ver cuánto cuesta y qué sabor tiene ya nos van a preparar el mango glutinoso él agarro allí una bolsa donde tiene el arroz justo esa esas bolsitas que tiene allí es donde tiene el arroz ya glutinoso ahorita va a preparar el plato con el mango seguramente vamos a ver cómo nos lo sirve vamos a sentarnos por acá en el menú también te lo ponen el precio al parecer es de 15.90 son casi unos tres dólares aproximadamente no ha llegado mi mango con arroz glutinoso miren esto que es lo más raro que no sé qué es es como lo que le echan arriba la verdad es que no sé qué es esto miren cómo te lo sirven el mango picadito cuchillo no hay no los hay ya te lo pican así en pedacitos del mango y fíjense el arroz como tiene la forma de la bolsa donde estaba puesto ahora bueno vamos a ver cómo es esto yo le voy a echar esto aquí encima a ver lo que me intriga saber de este plato si el mango está verde o está maduro no lo sé porque es que no sé qué considerar este plato si como un plato de comida dulce a un plato de comida salada y esta salsa vamos a olerla como con algo de coco es como una leche de coco parece ok vamos allá le voy a echar como la leche de coco al arroz que es como aparece verdad voy a agarrar un pedazo del mango está está durito el mango a ver que tenga el juguito de la mezcla a ver a qué sabrá está amargo y arroz pero no no porque es que era una mezcla de sabores porque el mango está en su punto perfecto para ser comido de forma madura y el arroz tiene un sabor muy neutro pero después entonces agarras y le sientes el sabor de la cremita de la leche del coco y entonces el arroz es el único neutro aquí el único sabor neutro porque lo demás agarra mucho sabor del mango sientes como entre dulce salado porque el arroz y que está no el arroz y que tiene sabor porque tiene como sal lo prepararon con sal no me desagrada no es un plato que quizás después voy a llegar a mi casa y me lo voy a preparar arroz con mango o arroz con mango pero el arroz con mango lo voy a hacer para toda mi vida no pero miren no me desagrada si tengo que comer arroz con mango lo comería bueno se probó algo diferente aprobado el mango con arroz por ejemplo amigos y siempre teníamos que ver una comida súper exótica y pues es la primera vez en mi vida amigos que veo rana ok y en este caso es un pincho de rana o sea ustedes han visto en el a lo largo de este vídeo que ellos venden muchas cosas en pincho como está aquí en este puesto miren como la promocionan ahí y miren dónde la tienen aquí a la pobre ranita ya despellejada le quitan todo lo que es la piel vean esto la verdad es que luce como la rana miren esto la verdad si me preguntan si voy a probarla no lo sé ustedes probarían rana yo he escuchado que las ancas de rana y que son deliciosas que es una cosa increíblemente sabrosa y que puede asemejarse al pollo pero no sabemos no sé si probarlo o no cuando people korea people chinese people like this is the additional food in malaysia yo ya traje en el barbie q after fray we agree you like it you like it we like it one of those oh you one one a little special flavor for them just hold on and then you can take the photo and there's something unique you pick up on the fly something unique after this i will go for you a quien le vinieron a dar el plazo de la rana miren aquí está la rana me voy a atrever a probarla vamos a tener la ropa he sido muy cobarde en los últimos viajes y la verdad es que bueno este ya está muerto realmente los otros no me atrevido porque lo veo vivo es un poco hipócrita de mi parte lo sé pero bueno vamos a probarlo no se prueban todos los días rana vamos a ver qué tal es a la parrilla vamos a ver tienen hasta carne de cocodrilo aquí en pincho mire mi pobre ranita es una cosa que creo que dan para malaysia don't have we order from thailand special one one scudo only fighting at the barbecue special level the barbecue special level yo me voy a quedar con la rana only the only the frog no 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 only the frog mire ya basta de comer animales exóticos ya saben que comen cocodrilo pero yo aprobar la rana que es como lo más raro para mí aquí está mi ranita la van a cocinar ahorita vale 25 ring y miren allí la pasan por harina vean miren la van a hacer así como empanizada y ya la metieron ahí miren fritas es rana frita o sea la empanizaron aquí con esta harina luego la están pidiendo allí y no sé si luego la pasen por la parrilla quizás un poco vamos a ver yo creo que esta es la comida más exótica que he probado en el último año creo que sí hemos tenido otro tipo de comidas exóticas en corea del sur intentamos comer pulpo estaba vivo no me atreví luego fuimos a filipinas intentamos probar el balú que es el huevo de pato ya casi formado que se lo comen y no pude entonces bueno aquí me voy a atrever a probar la rana vamos a ver qué tal la forma de cocinar también está muy común parece pollo a visualmente estando en el pincho parece pollo realmente vamos a ver a qué sabe aquí le están verificando ver cómo va eso ya la sacaron ahí va mi granita miren está ahí sacándose el aceite no no es país y por mí listo ya me le iba a llamar y va a echar este picante con la va a poner un rato a la parrilla miren la tiene allí a la parrilla vamos a esperar entonces que termine allí la cocción ven ese ese esa especie allí es picante entonces vamos a comerla sin picante y ha llegado mi rana y rana y no le gusta el tema de la rana a ver amigos llegó el momento de probar el plato exótico del vídeo lo otro que estuvimos probando fue comida típica tradicional como más común no para nosotros mango arroz carnita arrocito y el tema pero esto va a ser como lo más exótico del asunto vean que bueno es una ranita parece un pollo abierto pero realmente cuando sabes que es rana ves que es rana porque miren lo gruesa que tiene aquí las patas lo que puedo destacar es que tiene muchísima carne se ve muchísima carne el olor me huele a pollo pero no es pollo ya quisiera yo que sea pollo todo esto es carne todo esto es carne por aquí miren a mí me llama mucho la curiosidad meterle un mordisco aquí como al señor activo a ver voy ahora como país opinas dos despisito bien sabía pollo está suavecito parece un pollo eso sí lo que no tiene es mucho sabor le faltó como condimentarse un poco está como un pollo así cuando lo hace sin sal quizás pero sabe a pollo o sea es carne de pollo o sea imagínense que están comiéndose un muslo de pollo vienen como la carne es blanquita y todo como el pollo o sea miren es súper suavecito miren cómo sale el hueso completito o sea esto es algo inesperado para mí pensé que no se iba a tener una textura diferente o si yo no sé pero me sabía apoyo o sea me impresiona mucho el sabor que tiene no no me imaginé que era así o sea y tiene mucha carne que comerle miren la verdad toda una sorpresa toda la carne igual ellos le quitan la piel la piel por completo no sé el motivo no sé si es un motivo de simplemente textura para que la gente no se coma algo quizás desagradable o sea un tema de que la piel puede ser un dañina o la verdad no lo sé pero la despellejan toda y la fría en así sin la piel pero miren una sorpresa un nuevo animal probado no me gusta agregar nuevos animales a mi dieta pero éste lo tenía que probar realmente no iba a tener mucho la oportunidad de volverla a probar quizás y menos en un país así donde sea una comida típica no pero bueno amigos miren ya probamos rana luce como pollo huele a pollo sabe a pollo la rana toda una sorpresa bueno miren algo que puedo destacar es que aunque tiene mucha carne una sola rana de este tamaño como que no te va a llenar si no has comido o si sería tu almuerzo tendrías que comer unas dos o tres creo yo y si eres de buen comer yo creo que hasta 6 te puedes comer porque realmente tiene bastante carne para el tamaño del animal pero sin embargo es un animalito muy pequeño ahora algo que nos dice claramente que comimos rana es lo que queda luego de haber tela comido miren por ejemplo este hueso para mí es muy extraño yo nunca había visto un hueso así o sea el del pollo que uno hace así que lo pica y tal para la suerte a ver quién le queda el tamaño más grande se parece pero este es totalmente diferente miren miren esto y por ejemplo lo que te queda luego de quitarle las patas es esto donde está pues en la columna vertebral no el animalito y es un poco extraño porque no tiene más nada en lo absoluto pero bueno esto es más o menos los desperdicios que quedan a lo mejor le podría sacar un poquito más hacia la cosa pero como ya hemos probado otras cosas pues ya yo creo que estoy satisfecho la verdad amigos creo que el platillo estrella de todo lo que estuvimos probando creo que ha sido la rana una total sorpresa para bien que les puedo decir si vienen prueben la si la ven por allí prueben la si no la han probado nunca va a ser una agradable experiencia quizás a lo mejor allí no le gusta mucho el tema porque es un animalito que bueno pobrecito pero bueno yo ustedes saben que les voy a recomendar cosas buenas no sé cuál de todas las comidas a ustedes les provocó más les interesó más les llamó más la atención yo estoy seguro que casi el 99.9 por ciento de las personas que vean este vídeo van a coincidir en que esto fue lo más curioso que vimos hasta el momento en el vídeo de hoy déjamelo en los comentarios déjalo con un like también si te gustó la experiencia y conocer un poco de la gastronomía local de aquí de malasia si tenías también idea déjamelo saber en los comentarios si tenías idea de que comiesen rana o que esto estaba incluido en su gastronomía dime qué era lo que tenías pensado acerca de este país en cuanto a su comida no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de youtube activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un vídeo nuevo y si me quieren seguir a detalle en el momento en que estoy en los lugares pues lo pueden hacer a través de mi cuenta de instagram es gabriel herrera barra baja así que amigos miren aquí terminando de comerme mi rana en malasia me despido nos vemos en un próximo vídeo bye bye se les quiere money Te vuelvo